¡Más de tu pueblo, feliz de ángel! ¡Más de sus puertas a la creación! ¡Más de su pueblo, que garantice tiempos de goya y satisfacción! ¡Más de las ruinas te levantaste y por tu pueblo te portaste un castillo inquebrantable donde se alberga nuestra ilusión! ¡Más de las viejas, hasta tus puertas, por siempre abiertas para obrerar! ¡Más de los de carga y de pasajeros al aeropuerto internacional! ¡Son los servicios que proporcionan un hilo ejemplo de calidad! ¡Mirlego al viento con fuerza el canto que representa esta unidad! ¡Mirlego al viento con fuerza el canto! ¡Mirlego al aeropuerto internacional! ¡Aeropuerto internacional Felipe Ángeles! ¡Seguridad, innovación, funcionalidad! El aeropuerto Felipe Ángeles cumplió un año y lo celebró. No tiene muchos pasajeros, pero ya tiene un himno. Veremos más de la ceremonia en unos momentos y veremos lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México a un año de la inauguración del Felipe Ángeles. Pero antes, antes, bueno, buenas noches. Hoy, por coincidencia, no tiene que ver un hecho con el otro, una de las vías que llevan al aeropuerto Felipe Ángeles fue bloqueada al mediodía durante tres horas y media. Familiares de un muchacho de nombre Brian Uriel llevaron su féretro, su ataúd, arriba de un tráiler y bloquearon la vía Morelos, ni más ni menos que la vía Morelos, en dirección al puente de Fierro, la zona de Catepec. Este joven fue asesinado el fin de semana en una pelea, al parecer, de vecinos. Los familiares del joven le exigen a las autoridades que detengan a la persona que lo mató, a quien identifican como Diego Uriel. Luego de esta protesta, el cuerpo del joven fue llevado al Panteón de San Isidro y lo enterraron. El asesinato se dio el domingo en la colonia Lomas de San Carlos. Los familiares tienen estos videos como prueba de quiénes fueron los que mataron al joven, de quiénes son los supuestos asesinos. Y por eso se bloqueó hoy, durante tres horas y media, esta vía, la vía Morelos. Hay dos personas detenidas, pero los familiares insisten que el hombre que veíamos primero con una pistola corriendo, después se escuchan los tiros y luego se ve cómo se escapa, él fue el asesino, él fue el que mató a su familiar. Esa persona no está detenida o no lo estaba hasta hace unos momentos. El presidente López Obrador respondió al informe que presentó ayer sobre derechos humanos que publicó ayer el Departamento de Estado de Estados Unidos. En ese reporte consideran que entre los graves problemas para México están la impunidad, la corrupción, la violencia, los abusos de las fuerzas de seguridad y también el constante hostigamiento a medios de comunicación. Esta mañana el presidente le contestó así al Departamento de Estado estadounidense, es decir, al gobierno de Estados Unidos. Pues que no es cierto que están mintiendo, que es pura politiquería. Se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. El gobierno de Estados Unidos miente, el gobierno de Estados Unidos es mentiroso, dijo temprano el presidente López Obrador. Por la tarde le preguntaron sobre estos comentarios al vocero adjunto del Departamento de Estado. Él negó que su país, que Estados Unidos, se considere el gobierno del mundo. Específicamente, as it relates to Mexico, though, the reported involvement of members of Mexican police, military, and other government institutions in serious acts of corruption and unlawful arbitrary killings remain a serious challenge for Mexico, and that's why they were highlighted in our report. As it relates to the United States, we have never been one to try and imply we don't have our own challenges. We do not sweep these issues under the rug. We talk about them openly. We engage on these issues. La respuesta del gobierno de Estados Unidos habría que revisar bien, pero es probable que la de hoy haya sido la frase más dura del presidente López Obrador al gobierno de Estados Unidos. Hoy los llamó mentirosos. Hoy dijo que mienten y que mienten sobre el tema de derechos humanos y de impunidad en México. Y hablando de derechos humanos, de impunidad, del actuar de las Fuerzas Armadas, está el emblemático caso de Nuevo Laredo, en el que, como lo vimos aquí, hay cuatro militares, cuatro militares presos por disparar contra una camioneta donde viajaban siete hombres, esto hace casi un mes, y acusados de haber matado, de haber ejecutado a cinco de esas personas. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió una recomendación al secretario de la Defensa Nacional, a Luis Cresencio Sandoval. La comisión concluyó en la investigación que los cuatro militares detenidos son los responsables directos de la muerte de las cinco personas. La CNDH considera también que hubo uso ilegítimo de la fuerza, que hubo violaciones graves a los derechos, de las cuales se debe reparar el daño a las víctimas. Esa reparación integral debe incluir una compensación económica, atención médica, psicológica a las víctimas. La semana pasada fue la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno, hoy es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que señala frontalmente al ejército mexicano de haber asesinado, ejecutado a cinco personas en Nuevo Laredo. En otras cosas, en enero, luego recordarán el choque de dos trenes en la línea 3 del metro, Imagen Noticias, nuestro equipo Humberto Paget hizo un recorrido con operadores de vagones del metro y ahí, entre muchas otras cosas, dejaron de manifiesto que no funcionaba bien el sistema de comunicación interno denominado TETRA, por lo cual los trabajadores se veían en la necesidad de sacar sus teléfonos celulares y a través de sus teléfonos celulares comunicarse con los centros de control. Lo vamos a recordar. No, pues parece que no, no hay señal. Sí, sí tengo el celular, ahorita me veo. Pero efectivamente no, no, no hay señal. Por la bajada, es que nos quedamos sin señal al menos telefónica, ¿no? No, no me escucha, pues sí. No es que sea lo común, pero, y ahí están las imágenes, varios operadores de los trenes del metro deben echar mano a sus teléfonos celulares porque no funcionan en ciertas zonas los sistemas de comunicación del metro. En ese entonces, las autoridades del metro nos informaron que la confiabilidad del sistema de comunicación interno era del 99% y que estaban mejorándolo. Pero hoy el sindicato de trabajadores del metro acordó que a partir de mañana ninguno de los operadores, jefes de estación o trabajadores en general de las 12 líneas del metro van a utilizar sus teléfonos celulares personales para sustituir la comunicación. Es decir, como veíamos, los trabajadores usaban sus propios teléfonos porque en algunas partes, en algunas zonas, el sistema no funcionaba bien. El sindicato del metro dijo que el gobierno de la Ciudad de México no ha resuelto los problemas de funcionamiento del sistema de comunicación, el sistema Tetra, y que la telefonía fija sigue sin funcionar. Adicionalmente, el sindicato acordó no trabajar horas extras porque desde hace meses no se las pagan. El gobierno de la Ciudad de México emitió una comunicación, una respuesta al sindicato, diciendo que están abiertos al diálogo, hablan de estar dando cumplimiento a distintos asuntos laborales y de operación, pero de los compromisos particulares, por ejemplo, el del mantenimiento del sistema de comunicación. El gobierno capitalino solo dice que hay acuerdos relativos a la revisión de este sistema, no especifica de qué tipo. Vamos a ver mañana qué pasa en el metro. ¡Ganas, punto honor, disciplina! Eso nunca se le ha cuestionado al aeropuerto internacional. Felipe Ángeles, disciplina, buen personal, ya tienen hasta su himno. Pero, bueno, ¿qué es hoy el aeropuerto Felipe Ángeles? Lo vimos aquí, presentamos trabajos en las últimas dos semanas. Hoy, funcionarios del gobierno federal, encabezados por el secretario de la Defensa, celebraron el primer año, 21 de marzo, un año de operaciones del Felipe Ángeles. Ahí está el secretario general, Luis Cresencio Sandoval, él encabezó la ceremonia y ahí fue donde se dio a conocer este himno que escuchamos. Ahí estuvo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pero no la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En su lugar estuvo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Lo cierto es que un año, suerte al aeropuerto, la disciplina, la lealtad, la rigurosidad con la que trabaja su personal, eso nunca ha estado en duda. El problema del aeropuerto es que no han llegado los pasajeros, o no han llegado al menos en el número que se esperaba y en el número que se necesitaba. Consecuencia de eso, un año después de la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, la presión sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, sobre el Benito Juárez, no solo no ha disminuido, hoy hay más presión que hace un año. Parece que está en su ADN, que se trata de un destino manifiesto, de una condena de la que nunca se va a liberar. A pesar de que redujo por instrucción oficial sus operaciones desde hace cinco meses, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sigue repleto. La reducción de 61 a 52 operaciones por hora, que aplica desde el 31 de octubre, no ha servido de nada. La medida no nos funcionó como tal y seguimos saturados. No nos funcionó. Y no nos funcionó porque redujimos a 52 operaciones, pero las líneas aéreas aumentaron la capacidad de transporte de sus aeronaves. La estrategia del gobierno federal para desincentivar el uso del primer aeropuerto del país fue tumbada por sus millones de usuarios, pasajeros que decidieron no probar el Felipe Ángeles, que cumple un año en funciones, y que continúan usando el Benito Juárez porque así les gusta, así quieren o así les conviene. Desde que se aplicó la medida, el promedio diario de operaciones, aviones que despegan y aterrizan, bajó de 1.300 a un promedio de entre 850 a 880. Ya estamos manejando 400, 500 menos, pero estamos manejando el mismo número de pasajeros o posiblemente más. Y los dos primeros meses del año dan evidencia suficiente. 7.560.938 pasajeros usaron el AICM, 21% más que el mismo periodo del año pasado. Este es el aeropuerto principal del país, saturado, viejo, pero en funciones. En junio se terminarán los trabajos de cimentación de la Terminal 2, y el próximo mes comenzarán los trabajos de reparación de una de sus pistas y calle de rodaje. Lo demás es mantenerlo vivo. En la Terminal 1, por ejemplo, no se invertirá dinero para ningún arreglo mayor, y el proyecto de una Terminal 3 ya fue cancelado. ¿Qué le queda? Que algún día los pasajeros decidan usar el Felipe Ángeles hasta que el Felipe Ángeles también se sature. Hay quien dice que cuando el AIFA esté en plenitud, van a bajar nuestros vuelos. Yo no los creo así. Yo creo que vamos a seguir los dos casi al límite. ¿Qué frase esta última del director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del señor Velázquez Tiscareño? Aún funcionando a plenitud el Felipe Ángeles, aún rediseñado el aeropuerto de la Ciudad de México, no va a ser suficiente. ¿Quién se hace cargo de esa afirmación? Hoy, tantos años después de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿quién se hace cargo? Si el aeropuerto Ángeles, Felipe Ángeles, algún día funciona a plenitud, nos está diciendo el titular del aeropuerto Benito Juárez que ni siquiera eso va a ser suficiente para resolver la grave crisis de pasajeros de transporte que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México. Nadie le podrá reclamar al general Pastor del aeropuerto del Felipe Ángeles, al señor Velázquez Tiscareño del aeropuerto Benito Juárez, al secretario de Infraestructura Jorge Nuño. Nadie les podrá reclamar falta de empeño, falta de pasión, falta de responsabilidad, falta de talento para hacer su trabajo. Pero algo se diseñó muy mal, porque a un año de distancia el aeropuerto Felipe Ángeles no es atractivo para los usuarios y veíamos hoy el aeropuerto Benito Juárez está 21% más presionado de lo que estaba hace un año. ¿Qué falló? ¿Quién falló? ¿Quién se hace responsable de esta situación? Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. El presidente López Obrador por lo menos no estuvo en esta ceremonia del aniversario de la IFA y no estuvo porque también hoy se conmemoró el natalicio de Benito Juárez en Guelatao, Oaxaca. En este evento, en un momento además en el que las tensiones en la relación entre México y Estados Unidos crecen, John Kerry, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el cambio climático, elogió así al presidente López Obrador. Y quisiera expresarle mi agradecimiento al presidente López Obrador. Veo sabiduría en su liderazgo que quiere deshacer algunos de los errores del pasado para promover los intereses del pueblo. Y a mí me queda claro que él entiende hasta qué punto nuestros futuros ahora están inextricablemente unidos. y esta no es una declaración política, no es una declaración ideológica, es una declaración que se basa en la realidad de la ciencia. Por fin arrestaron a Trump. Esta sí es una fake news, Ciro. Pero muy buena. Extraordinariamente buena, definitivo, sí. Donald Trump todavía no ha sido arrestado. Son fotografías no reales. Muy buenas. Fueron generadas, muy buenas, pero fueron generadas con inteligencia artificial y difundidas en redes sociales. Vaya difusión la que alcanzaron. Pero hasta esta noche, Trump sigue libre. Y hoy temprano recibió el apoyo, el apoyo desde México. Está declarando el presidente Trump, el expresidente Trump, que lo van a detener por un asunto amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, ¿por qué no nos estamos chupando el dedo de qué es para que no aparezca en la boleta electoral? Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito. La vocera de la Casa Blanca respondió que claramente no es cierto eso que dijo el presidente López Obrador. Y es que hasta esta noche no se ha presentado la acusación formal de la Fiscalía de Manhattan que llevaría a la detención de Trump. Afuera de la Corte hubo una pequeña protesta para pedir su detención. Trump, hay que recordar que es investigado por los supuestos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Pagos para que ella mantuviera en secreto que tuvieron relaciones sexuales. Y Trump dijo esto sobre la investigación. These four horrible, radical left Democrat investigations of your all-time favorite president, me, is just a continuation of the most disgusting witch hunt in the history of our country. They're all sick, and it's fake news. Our enemies are desperate to stop us because they know that we are the only ones who can stop them. They know that we can defeat them. El jugoso negocio de la victimización. La peor cacería de brujas de la historia de Estados Unidos para acabar con el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos, que soy yo. Ah, pero ahí no acaba, Ciro, porque también pidió a sus seguidores protestar si es detenido, pero como eso no ha pasado, hasta ahorita eso tampoco ha ocurrido. Se han visto, sí, algunas manifestaciones como la que veíamos pequeñas. Hoy algunos de sus simpatizantes le expresaron su apoyo cerca de su mansión en Palm Beach, en Florida. Mientras que unos protestaron, disfrazados afuera de la torre Trump en Nueva York. Pero ¿sabes qué es lo interesante aquí? Que hoy en entrevista para ABC News, Kate Shaw, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Yeshiva en Nueva York, aseguró que en Estados Unidos no existe un impedimento constitucional para que una persona acusada o condenada a un delito se postule a la presidencia. En palabras sexuales, teóricamente es factible que Trump pueda gobernar incluso de traje. Si se hace realidad esa imagen. Esa imagen que acabamos de ver. Cambiando ya de tema, Alejandra del Moral, regresando también a México. Alejandra del Moral se registró como candidata al gobierno del Estado de México por la coalición PRI-PAN-PRD ante el Instituto Electoral Estatal. Estuvo arropada por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el presidente del PAN, Marco Cortés. Estuvo ahí Ángel Ávila en representación del dirigente del PRD, Jesús Zambrano. Y en 13 días comienza ya formalmente esta campaña electoral en el Estado de México, por lo que Alejandra dijo hoy que hará una campaña enfocada en la reconciliación. Pues que empiece, porque parece que mañana los senadores van a sacar los cuchillos largos para degollar a Miguel Ángel Osorio Chong. De eso vamos a hablar al final del programa. Bueno, ¿qué más? Bueno, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mientras realiza esta gira de trabajo por Estados Unidos para fortalecer la cooperación en materia electoral, se reunió en Washington con el subsecretario de Estado Brian Nichols. El propio Nichols arropó al instituto y tuiteó. Fue un placer reunirme con Lorenzo Córdoba. Hablamos sobre la importancia de contar con instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos. Y también de la reputación mundial del INE por su excelencia en la promoción de elecciones libres y elecciones justas. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. No me puedo ir porque tenemos que ver esto. Vamos a ver estas imágenes. Ocurrió este mediodía en las instalaciones de la Comar en el centro de la Ciudad de México. Un grupo numeroso de emigrantes que llegaron a la Comar para solicitar el arreglo de sus documentos. Pero como vemos aquí... ¿A quién persiguen ahí? Un camión, un camión del RTP, un camión de Los Verdes. ¿Por qué corren? Porque había varios autobuses estacionados en la colonia Juárez y ellos pensaron que esos autobuses los llevarían a la frontera. Fue una confusión. Sin embargo, fue una confusión. Sin embargo, supimos que los autobuses se estacionaron ahí porque iban a otro evento que nada tenía que ver con los migrantes, pero ellos ante la ilusión de llegar a Estados Unidos se congregaron así en la Comar, corrieron de esta manera y demandaron celeridad en el trámite de refugio porque les dan la cita ¿Y ahí sigue la colonia Juárez? Sí. ¿Ahí sigue la mayoría de ellos? Nos decía la autoridad que entre 300 y 400 en ocasiones rebasan los 500 migrantes por día exigiendo sus papeles en orden. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ayer, ayer aquí informamos que el banco estadounidense Wells Fargo le avisó, le estaba avisando a sus clientes que a partir de dentro de un mes, a partir del 21 de abril, ya no podrán enviar remesas a cuentas del Banco del Bienestar, del Banco del Gobierno Mexicano. David Páramo explicó ayer en detalle que es un procedimiento que se aplica o que se suele aplicar cuando los bancos no cumplen con ciertas normas, por ejemplo, los controles antilavado de dinero, como podría ser el caso del Banco del Bienestar. Pero hoy el Banco del Bienestar aseguró que es falso que Wells Fargo haya decidido cancelar los envíos. Pues no, falso no es. Ayer vimos la información de Wells Fargo, pero el Banco del Bienestar dice que eso es falso, que fue el gobierno mexicano el que decidió que el Banco del Bienestar no reciba remesas de Wells Fargo ni de nadie. La justificación que da el Banco del Bienestar es que recibir remesas o seguir recibiendo remesas duplica sus funciones con financiera del bienestar, lo que antes se conocía como telecom. El Banco del Bienestar agregó que con esta decisión ellos se van a enfocar en mejorar sus servicios en México. Como si se tratara de un rompimiento entre adolescentes. Novios. Novios adolescentes. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. ¿Cómo estás? Como si se tratara de eso, de un pleito entre... No me cortaron ellos. Yo ya había pensado en cortarlos antes. No, pero nosotros sí los cortamos. El caso concreto es que según esto el Banco del Bienestar va a renunciar a un trabajo de banco para dárselo a una financiera. Uno de los problemas con las remesas es que se tienen que tener muchos controles para evitar el lavado de dinero. Lo dijiste ayer. Bueno, en un banco pues están las regulaciones bancarias de los Estados Unidos, las regulaciones bancarias mexicanas. Ahora, si lo mandas a una financiera que antes era telecom, que era Telégrafos de México, te brincas las regulaciones bancarias. Y ya. Y ya. O sea, ya no tienes que pasar ni por la Comisión Nacional Bancaria de Valores que como decía ayer ya sancionó por no cumplir las normas. Y segundo punto, ¿para qué hacer un banco que no va a hacer funciones de banco? ¿Para qué tener esa infraestructura que han hecho tan grande, no tan bonita, pero sí tan grande, más grande que la de cualquier banco comercial para tener sucursales que básicamente se van a dedicar a dispersar dinero? A ver, pregunta para entender el tamaño de esto. Números cerrados, se reciben en un año, vamos a ponerle 50 mil millones de dólares para el ejercicio. Déjalo en 50 mil para calcular. ¿Qué porcentaje recibe de esos 50 mil? Y del 5%. Son 2 mil 500 millones de dólares. 2 mil. Está renunciando el Banco del Bienestar a un negocio de 2 mil 500 millones de dólares. Porque creaste una financiera, porque el propio gobierno creó una financiera que le quite el negocio al banco. O sea, muy raro, muy raro. Y además lo informa un día después, dos días después de Wells Fargo. Y además le avisaron a los clientes, porque además esto no se hace de un día para otro. O sea, no se toman esas decisiones de un día para otro. Y aquí es, ¿para qué crear una infraestructura de banco que nada más va a repartir dinero? Que eso no es bancarizar. Bancarizar es que la gente tenga tarjeta de crédito, tenga crédito hipotecario, tenga crédito de automóviles. Recoger una tarjeta, recoger dinero en una tarjeta, eso no es bancarizar. Entonces, que no mientan. ¿Que no mientan? Que no mientan. Bancarizar no es otra cosa, es tener servicios financieros. ¿Qué servicio financiero está dando Banco del Bienestar? Me recuerda tanto al banco de aquel de Vicente Fox, ¿te acuerdas del Banco de Santa Fe de Guanajuato? No. Que no era un banco. No. Pero bueno, ya, suficiente, suficiente por el tema. Remátala, David. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está a poco más de la mitad de sus metas. Pero eso sí, ya le ganaron a Dos Bocas. Ellos ya tienen himno. Hacemos, hacemos una, hacemos una pausa. Regresamos con este intento al que al parecer van a tener mañana los senadores PRIistas para descabezar a Miguel Ángel Osorio Chong, su coordinador. Pero antes, Javier. Ciro, ¿quién ganó? Japón o Estados Unidos. Regresamos con el Clásico Mundial de Béisbol y sí, la gente está saturada de fútbol. Números impresionantes en la audiencia, en el rating, en imagen. Regresamos con eso y con la futbolista mexicana que tiene que huir a Estados Unidos porque la ley es de gelatina y es de la América. Regresamos con esa historia. De manera sorpresiva esta tarde comenzó a circular una convocatoria firmada por siete de los trece senadores del PRI, es decir, firmada por una mayoría. Convocan a una asamblea extraordinaria del grupo de senadores para mañana. El tema central es resolver lo que ellos llaman asuntos urgentes e impostergables de la organización del grupo. En buen romance, el asunto urgente es quitar a Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador. Si esto se concreta y ninguno de los siete senadores priistas da marcha atrás, será muy difícil que Osorio Chong pueda seguir en el cargo. Y si se va, celebrarán los siete, desde luego. Celebrará, por supuesto, la dirigencia nacional de Alejandro Moreno, celebrará Morena y es probable que también celebre Palacio Nacional. De ahí la pregunta, ¿qué ganará el PRI electoralmente con esta victoria sobre Osorio Chong a horas, entre otras cosas, del inicio de las campañas en Coahuila y en el Estado de México? ¿Qué van a ganar? Convocan los senadores Anaya, Añorbe, Beltrones, García Yáñez, Varedes, Ramírez Marín y Zamora. Son los PRIistas en la primavera de 2023. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.